Las fracciones de los partidos políticos en el Congreso local sí están dispuestos a poner sobre la mesa la discusión de reducirse el salario mensual bruto y apegarse a condiciones de austeridad que comenzaron con la reducción de gastos en casas de enlace, gasolina y apoyo de traslados o seguros de gastos médicos mayores, desde la pasada legislatura y la que está por concluir. La diputada electa Mariana Fernández del Partido Revolucionario Institucional afirmó que el tema salarial de diputados y otros excesos en el gasto público deberá ser abordado por la nueva legislatura para conseguir acuerdos apegados a la reducción del gasto. Yo creo que tenemos que poner sobre la mesa un montón de cosas excesivas que hay en los tres poderes. En Jalisco ya van las últimas legislaturas que han hecho buenos planes de austeridad. Es muy diferente lo que es el Congreso a lo que el Congreso antes se redujeron las casas de enlace, que era mucho gasto hace dos legislaturas. Antes siempre faltaba el dinero en el Congreso. Ahorita creo que ya queda dinero para la próxima legislatura. Para la diputada electa del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía Torres, el capítulo de reducir los salarios de diputados locales deberá ser uno de los principales temas a discutir con los compañeros de Curul, al tratarse de uno de los temas más sentidos para la población jalisciense. El Partido Acción Nacional siempre se ha destacado por ser respetuoso del sentir de los jaliscienses y sin duda alguna el tema de los salarios hacia los servidores públicos es un tema muy sensible. Como fracción, por supuesto, tendremos que abordar el tema, lo abordaremos y la de la voz estará en el mismo tenor que una vez todos los diputados del PAN abordemos el tema, incluso en pleno con las demás fracciones se aborde. Yo me acataré a lo que en la coordinación y en el pleno se decida. La diputada electa del Partido Verde Ecologista, Rosa Angélica Fregoso Franco, adelantó que independientemente de la discusión que pueda darse en torno al salario de los diputados, ella avalará la propuesta de reducirse desde un 10 hasta 15 por ciento el pago bruto mensual y destinar los ahorros a partidas como la salud pública. Por mí no habría ningún inconveniente. Esperemos que todos votemos a favor de esa inquietud que tienen todos los ciudadanos y pues tratar de reducir los costos para beneficio de todos los jaliscienses, por mí no habría ningún inconveniente al respecto. Los diputados de la nueva legislatura comenzarán sus funciones a partir del 1 de noviembre. Será hasta entonces cuando los jaliscienses conozcan si hay real voluntad de los legisladores para ampliar el margen de ahorros en las finanzas del legislativo estatal a través de la reducción de sus salarios. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.